Momo, soy Luis Novaresio con Rosario Vigozzi, los saludamos, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va a Luis? ¿Cómo le va a Rosario? Gracias por atendernos. ¿La fecha sería 9 o 10 de abril, el paro general propuesto por ustedes? No tenemos fecha, hoy vamos a poner la fecha, Novaresio. El paro está lanzado, lo único que hay que acordar la fecha. ¿Y cuándo estima usted, en lo personal, cuándo le parece que debería ser oportuno este paro? Bueno, el 11 quizás, ¿no? Como fecha tentativa para mí, pero tendremos que avanzarlo, ¿no? Claro. ¿El paro tiene la idea que sea un paro general, sin ningún tipo de actividad? Sin ningún tipo de actividad. Nosotros entendemos que el paro, por sí solo, la gente está esperando, que la PQT se una, se unifique y danse un paro, porque acá somos todos los que estamos padeciendo esta situación, ¿no? Inmediatamente digo 11 y me fijo en el calendario, es viernes. Lo van a acusar de hacer un fin de semana largo. No sé si va a ser un fin de semana largo, pero bueno, 6 es una fecha tentativa de 1, ¿no? Da la impresión que algunos gremios como la UTA o como Ferroviarios están cada vez más cerca de la CGT de Ustedes de Moyano. ¿Siente que se está fracturando la CGT oficial, que se está disgregando? Es que, bueno, yo creo que los dirigentes somos los que tenemos la responsabilidad de la unidad, ¿no? Y la otra CGT quiere seguir pegada al gobierno sin defender los intereses, porque los intereses de la otra CGT no están poniendo el gobierno, el gobierno es el que está marcando la cancha. Yo creo que los gremios no van a tardar mucho en hacer la unidad con nosotros, ¿no? Y bueno, de ahí se le dará una nueva tónica a la CGT. Quizás lo hicimos todo y hagamos una nueva CGT con todos los gremios adentro, no buscando la unidad. ¿La CTA va a estar incluida en esa medida de fuerza? No, no se ha hablado con la CTA, pero yo creo que el paro va a ser muy efectivo. Va a tener un 100% de acatamiento, seguramente. Tenemos que poner en cuenta que hoy en la CGT tenemos a la UTA y la fraternidad que son de gremios estratégicos para una medida de fuerza. Momo, mi última pregunta. Ayer Luis Barrio Nuevo, lo habrá leído, dijo que Néstor Kirchner se robó cerca de 6 o 7 mil millones de dólares y después, lo voy a decir textual, ¿no? Se cagó muriendo y dijo que era un avaro. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, qué sé yo, para mi compañero se manda, siempre hay una frase de estas, pero lo importante es que no le ronquen, fueron un avaro, ¿no? El gobierno trabajaron para juntar dinero para ellos, el hecho de la corrupción que ha tenido este gobierno no se ha visto. ¿Le parece feliz lo que dijo Barrio Nuevo? No, no, es que no, pero bueno, no hay que Barrio Nuevo, ¿no? Momo, gracias por atendernos. No, por favor, gracias. Chao, hasta luego. Jerónimo Momo Venegas, entonces ya proponiendo la posibilidad de un paro, día viernes 11 de abril de 2014.